Lote número 39, lote número 39 señores son 14, 14 machos de levante muy clasudos, que buena presentación, que buena estructura la que presentan y que buen color señores, machos de color 3,830, 3,830 es el peso total de este lote, 2,73 es el promedio, llegaron de Puerto Boyacá, de Puerto Boyacá llegaron y la base son 5,000, 5,000 pesos de base, 5,000 pesos de base yo creería que estamos lejos del valor, del valor real de estos ejemplares, ese es el lote 39, fue pesado a las 7 y 14 de la mañana, 7 y 14 la hora del pesado Lote número 39, ténganlo muy en cuenta el número del lote, porque están clasudos